63 juegos para el capitán de la albirroja, el más joven Julio Enciso, 18 años. Albuena, Albuena, Iván, corre Enciso, pica Enciso, le pegó, Galés se dio el paso atrás. Al vacío, ya lo vio Enciso, González y Gómez, gana Gómez, toca Villasanti, arranca Enciso, Enciso tocó para Jesús Medina, Melgarejo por el medio, iba Jesús y le pegó. Tiro muy abierto, saque de portería, Enciso metió para Melga y va Lorenzo, escapó, está, 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 tapó Galés, gran tapada de Galés, qué bien se metió Melgarejo, qué cerca estuvo Paraguay del gol. Le pega González, viene el tiro libre, el golpe de cabeza, medio justo en donde responde Espínola, el arquero debutante, ganó Araujo. Cuar directo, va Cueva, va Cueva, Cueva mete para Valera, cortó Balbuena, no la sacaron e insiste, pegándole Reina Manotea a Espínola. Está Araujo también en el área, córner, le pega González, la pelota alta, el golpe de cabeza, es gol de Perú. Antispando sobre el primer caño, conectó Alex Valera, sorprendida la defensa de Paraguay, el córner y sobre el primer palo, Alex Valera abre el tanteador. Tres minutos del segundo tiempo, Perú le gana a Paraguay, un a cero. Qué bien cortó Matías Villasanti. Opa, uff, van a buscarlo a Paraguay. Ahí va Ramírez, Epa. Cuidado. Y termina metiendo el pelotazo en Cueva, que se cae como si fuera que... No, 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 no. Cueva se cae como si fuera que el... Ahí está. Venga para acá. El arrojo lo llamaba Balbuena, roja. Y roja también. ¿Para Fabián? ¿Por qué? Tienes razón, Fabián, ¿por qué? Espera, habla Rivero. Pelota para Derlis. Va a Derlis. Delis, levantó, salió Galece, golpe de cabeza. El remate de Melgarejo. Paraguay cerca del empate. Derlis logró puntear frente a Galece. Muy buena la habilitación de Bryan. Llega. No, hay falta. Después pasó de todo dentro del área. De vuelta, Iván Ramírez. Pide Derlis. Derlis González. Va Derlis. Encaró. Se metió. Derlis entregó para Bryan. Bryan y espera Rivero. Fue para Blas y le va a pegar Blas. Le pegó. Rebotó en Araujo. La tiene Ojeda. El arrojo marca al final, señores. Perú le ganó a Paraguay 1 a 0 con el gol de Alex Valera. Reclama el banco de Paraguay.